Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más acuciantes de nuestra actualidad, pero no lo vamos a hacer al hilo de las últimas noticias, como suele ocurrir habitualmente en los medios de comunicación, sino que vamos a tratar de hablar con un autor que hace ya más de 20 años hizo un primer esbozo de una teoría sobre el relativismo, una teoría filosófica y que a partir de ahí lo ha ido puliendo, lo ha ido perfeccionando hasta terminar de publicar distintos artículos y distintas charlas hablando precisamente del relativismo cultural, qué es, en qué consiste, cuáles son sus problemas y sobre todo de qué manera enfrentarlo desde el academicismo filosófico más estricto, que en su caso proviene además del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Oviedo y es un auténtico placer tenerle con nosotros hoy. Es don David Álvaro González, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Guillermo, yo también encantado de estar aquí. Pues escribe usted un artículo que si no estoy equivocado apareció por primera vez en el año 99, más tarde fue republicado por el Cato Lepas y dio también una charla en la Fundación Gustavo Bueno tratando sobre el relativismo, una teoría del relativismo donde hace unas clasificaciones bastante interesantes. Un poco por hacerlo accesible en primer lugar a todos los espectadores y luego ya ir entrando un poco en materia. ¿Cómo podemos definir el relativismo? Para que todo el mundo lo entienda. Sí, bueno, el relativismo cultural, que es al que nos estamos refiriendo, porque claro, relativismo es sencillamente un... relativismo es un término sin categoromático, ¿no? Que tiene que ir referido a algo. Aquí de lo que estamos hablando es del relativismo cultural, que es un concepto pues antropológico, que lo utilizan los antropólogos culturales y los etnólogos y lo utilizan pues realmente como una especie de principio metodológico, que lo que significa es que no se debe juzgar una cultura, una cultura extraña, porque son los antropólogos que están estudiando culturas pues diferentes de aquella en la que viven, ¿no? Pues por ejemplo un antropólogo europeo que está estudiando una cultura pues africana o melanesia, lo que fuera, es la idea de que no se pueden juzgar las culturas, una cultura extraña no se puede juzgar con los criterios de la propia cultura, diríamos, ¿no? Es decir, que cada cultura de alguna manera es un mundo y entonces que si juzgamos una cultura cultura, por ejemplo, de los europeos, pues entonces estaríamos siendo eurocentristas, porque estaríamos aplicando categorías europeas a una cultura que en principio es diferente y entonces cada cultura tiene su, diríamos, su, diríamos, sus rasgos propios y entonces hay que adoptar una posición relativa de respeto de todas las culturas y de respeto de todos los rasgos y de interpretación de cada cultura en los términos de esa cultura y no de otra que sea extraña, ¿no? Esa es la idea del relativismo que es una idea, es una idea metodológica de la, de los antropólogos parecida a la de los historiadores cuando dicen, ¿no? Es cuando dicen, uno no puede, qué sé yo, no puede juzgar, vamos a suponer, pues qué sé yo, la cultura griega o la romana con criterios del presente, ¿no? Porque juzgar la cultura romana clásica o griega clásica con criterios del presente sería anacrónico. El anacronismo, ahí es aplicar, aplicar juicios y categorías del presente al pasado y en el caso del relativismo cultural es aplicar categorías de la cultura en la que uno se da, la europea o lo que fuera, a otras culturas que son completamente diferentes y entonces el relativismo cultural es una especie de, de, de prevención metodológica que tienen los antropólogos para, diríamos, prohibir hacer esto. Es decir, un antropólogo que hace esto, pues es eurocentrista. Lo mismo que un, que un, un historiador que aplica criterios del presente al pasado, pues es anacrónico. Y entonces eso, eso es una, una cosa que metodológicamente está mal, diríamos, para, desde la perspectiva del antropólogo y del historiador. Otra cosa es desde la perspectiva de, de, ya más general, porque claro, la, el, 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 efectivamente, aunque nosotros para, necesitamos entender, vamos a suponer, la cultura de la Atenas de Pericles, que es, vamos a poner un ejemplo, en sus propios términos. Eso no significa que no se puedan hacer juicios desde el presente. Quiere decir que nosotros podemos entender, vamos a suponer, el holocausto nazi en sus propios términos, pero eso no significa que no, que no podamos, que no podamos hacer juicios desde el presente del holocausto nazi, que los hacemos, evidentemente, que son juicios condenatorios. Entonces, el, 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 aunque podamos entender las circunstancias por las que eso surgió o ocurrió o lo que fuera, en una perspectiva, diríamos, interna al nazismo, pero en principio el, 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 el análisis no se tiene por qué parar ahí. Y entonces con las culturas y el relativismo cultural, pues pasa lo mismo, es decir, que, que hay muchos rasgos culturales, pues que sencillamente son, diríamos, neutros, pues por ejemplo, qué sé yo, pues los tipos de danza o las, o los tipos de, 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 pues de vestidos o de, o de, o de, o de hábitos alimenticios o lo que fuera, bueno, pues que en un sitio se fríe el pimiento de una manera y en otro se fríe de otra o se prepara de otra. Entonces eso, pues bien, pues habrá a uno que le guste más el pimiento de una manera o le guste de otra. Y el problema aquí es cuando, como en el caso ese del, del nazismo que acabo yo de poner, es cuando los rasgos de una cultura, pues, pues son antiéticos. Claro, porque si son antiéticos, pues el problema es que la ética es universal. O si, y, 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 o, que sean antiéticos o que sean anticientíficos también, porque la ciencia también es universal. Es decir, que si, que si, por ejemplo, en una cultura hay un rasgo, vamos a suponer, que es dañino para la salud, pues entonces eso es una cosa que es bastante objetiva. Se puede objetivar con la ciencia biológica y con las tecnologías médicas, etcétera, etcétera. Y entonces, si es, si es objetivamente dañino para la salud, pues evidentemente ese rasgo no es un rasgo ante el que podamos estar, diríamos, ante el que podamos permanecer indiferentes. Hay un caso muy famoso que es muy conocido, además, y vamos, no me lo he inventado yo porque es muy conocido, que es el caso de las mutilaciones sexuales. La mutilación sexual femenina, que es la ablación del clítoris con todas sus variantes, y la mutilación sexual femenina, que es la masculina, perdón, que es la circuncisión. Esas mutilaciones, nosotros sabemos que, desde el punto de vista médico, pues son dañinas. No tienen ningún beneficio y sí pueden traer perjuicios, complicaciones y disfunciones, dolor, es una mutilación, al fin y al cabo. Una mutilación es cortar una parte del cuerpo. Entonces, claro, hasta qué punto uno, y sin embargo esas mutilaciones, pues son rasgos culturales de ciertas culturas. Por ejemplo, la masculina entre los judíos y la femenina en muchas culturas del ámbito del islam. Y entonces, claro, el problema ahí es que el respeto a ese rasgo cultural no es éticamente neutro, sino que es un respeto que implica estar admitiendo algo que se sabe que es dañino, que es absurdo, que es malo. Es como si nosotros respetáramos, vamos a suponer, qué sé yo, los sacrificios rituales de los aztecas. Claro, los sacrificios rituales de los aztecas, es decir, el andar matando a niños o a personas o a vírgenes o a doncellas o lo que fuera en un altar de una pirámide para ofrecérselo a los dioses, pues claro, eso es una práctica antiética. Es un rasgo de la identidad cultural azteca, es verdad. Pero es un rasgo que es dañino, es perjudicial, es insidioso incluso, podríamos decir. Y entonces, claro, no merece ningún respeto. Entonces, el problema que se plantea con el relativismo cultural es este, es decir, que hay que evaluar los rasgos, los rasgos que conforman la identidad y que son más o menos beneficiosos o que son incluso neutros o lo que fuera, bueno, pues con esos rasgos no hay nada que objetar. Quiero decir que si uno viste de una manera o viste de otra o cocina de una manera o cocina de otra, siempre que lo que cocine no sea dañino, no hay venenoso o lo que fuera, pues no hay nada que objetar. Pero hay otros rasgos que sí, que son rasgos que realmente lo deseable es que desaparezcan, sencillamente. Y esos rasgos que son, pues son los rasgos culturales que atentan contra el sujeto, realmente he dicho en dos palabras. Contra su integridad física, desde luego contra su vida, por supuesto, en el caso de los sacrificios rituales aztecas, pero contra su integridad, contra su desarrollo, el que le impiden desarrollarse, que le impiden tener una vida plena, etcétera, etcétera. Entonces, esos rasgos ya es más discutible que haya que respetarlos. Ahí el respeto, respetar esos rasgos, es de alguna manera una connivencia con el mal, con el mal que esos rasgos infligen. Y entonces, el respeto ahí no es éticamente neutro, el respeto ahí no es una virtud, es un vicio. Ese es el problema fundamental que plantea el relativismo. Es decir, que lo que en principio es una cuestión metodológica de los antropólogos, bueno, que, claro, los antropólogos en principio, culturales, su máxima es no tocar las culturas que estudian, no introducir cambios en ellas, conservarlas. Es una, diríamos que es una metodología conservadora, conservacionista, porque sencillamente ellos están viendo a los hombres como hormigas. Pero ver a los hombres como hormigas, pues no es ético, claro, en ciertas circunstancias. No sé si eso... Sí, por supuesto, vamos, yo creo que ha quedado claro, de hecho, en el artículo, que por cierto no lo he mencionado, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, el de Cato Blepas, menciona, digamos, la definición de Marvin Harris, que precisamente es uno de los popes de la antropología cultural, y luego también cita una frase de Levi Strauss, que es la de salvajes quien llama a otro salvaje, pero claro, obviamente, y aquí es a donde quiero llegar, ahora con la siguiente pregunta, aquí, claro, nace esta visión tan común de nuestros días, y por eso lo que quiero preguntarle es si es un mal esencialmente contemporáneo, el relativismo cultural, o si es un mal, bueno, quizás sea un tanto excesivo, pero un peligro, o una visión que se ha impuesto en nuestro tiempo, y no en otros anteriores, que tiene mucho que ver con ese desprecio por el eurocentrismo, por los valores occidentales, es decir, que frente a otros tiempos, si recordamos el poema de Kipling, La carga del hombre blanco, pensamos que ahí había una idea de que había unos valores mejores que otros, y que se iba a civilizar, y ahora, después del postcolonialismo, el relativismo cultural, digamos, sería una perspectiva completamente opuesta, es decir, que hay una especie de tensión colonial o amenazante dentro de los valores occidentales, y que en cambio, en estas otras culturas, pues está más, por decirlo, en términos de Rousseau, el buen salvaje, etcétera, que debemos preservar. Entonces, por resumirlo, diríamos que es una idea más contemporánea que propia de otros tiempos, el relativismo cultural. Sí, bueno, el relativismo cultural es evidentemente una idea moderna de los siglos XIX y XX, de la antropología, como digo, y del colonialismo anglosajón y holandés. Porque el colonialismo anglosajón y holandés es un colonialismo del gobierno indirecto, de la indirect rule, en donde lo que se trata es de dejar las cosas como están, poner los nativos a trabajar para la metrópoli, y extraer las materias primas, y no establecer cambios. Ese modelo colonial es el modelo colonial del capitalismo industrial de consumo, y de esos imperios coloniales, que son sobre todo el inglés, el holandés y el francés. El modelo, por ejemplo, romano, el modelo romano es diferente, porque los romanos conquistan los territorios, los conquistan, y amplían Roma, amplían el imperio, y construyen carreteras, y construyen juzgados, y construyen audiencias, y construyen, pues, qué sé yo, termas y acueductos, etcétera, etcétera, y llevan la estructura del imperio a las regiones. El imperio romano no tiene colonias, tiene regiones, tiene regiones fuera de Italia, sencillamente, o sea, que es un modelo de imperialismo distinto, en donde se coge a los nativos y se les convierte en ciudadanos romanos, con el derecho romano y con todas las... Entonces, es un tipo de expansión diferente, que es el modelo romano, es el que siguió España en América también, que es el modelo católico, en el sentido de Jesucristo, de llevar el evangelio, ir a todo el mundo y predicar el evangelio, es decir, de cristianizar. Cristianizar es incorporar, o sea, hacer a los nativos de ultramar, ciudadanos españoles y cristianos. Entonces, ese es un modelo diferente. Es un modelo, diríamos, que no respeta a las culturas, pero respeta a los individuos. Es decir, que una cultura que no es cristiana es demoníaca, por supuesto, porque no es cristiana, y entonces... Entonces, pues, enciana y toda su filosofía y su derecho y sus instituciones, etcétera, etcétera, entonces es ir a América y pues empezar a construir eso, carreteras, vías, es el modelo romano. O sea, universidades, escuelas, iglesias, audiencias, y hacer estados, hacer estados, que son como provincias. Los estados americanos del sur eran provincias de España, lo mismo que España fue una provincia de Roma. España. Entonces, ese es un modelo diferente. El modelo... En ese modelo no hay relativismo cultural. En ese modelo hay una cultura que es la verdadera, que es la romana o la cristiana, y las otras culturas, pues, sencillamente son bárbaras, son falsas y son demoníacas. Entonces, ahí no hay relativismo cultural algún. Relativismo cultural, ya digo, tiene que ver con el capitalismo industrial y mercantil del siglo XIX y XX y con los imperios que generan colonias, es decir, en donde los nativos no son ciudadanos de la metrópoli, no, son colonias. Y entonces, se trata de no tocar nada y extraer la fuerza de trabajo y las materias primas de las colonias para que luego se van a manufacturar en la metrópoli y lo que se van a hacer. El relatismo cultural. Hay un libro muy interesante de un francés que es Leclerc, que se titula Antropología y colonialismo, en donde precisamente Leclerc lo que dice es que la antropología cultural como disciplina académica surge en estos estados colonialistas, porque en el Estado español, en el Imperio español no había antropólogos, lo que había era misioneros. ¿Entiendes? Había misioneros que iban a extender la palabra de Dios y a convertir a los infieles. Entonces, no se iba allí con idea de estudiar una cosa y dejarla como está, no, no, se iba. Era un imperio transformador, que lo que quería era transformar aquello en provincias del imperio y extender el evangelio y extender todas las instituciones políticas, sociales y culturales pues a las, y por supuesto el idioma, etcétera, etcétera. El imperio, el imperio inglés, sin embargo, bajo esa fórmula, diríamos, de conservación, de conservación de las culturas, sin embargo, lo que se ocultó realmente fue el exterminio de los sujetos, porque esa es la historia de América del Norte, evidentemente, que es la historia del exterminio de los indios. En América del Norte no quedan indios porque los mataron todos los colonios, los colonos ingleses y quedan unos pocos metidos en reservas y nada más. Entonces, ese modelo es un modelo pues, como digo, distinto y es el modelo en donde se surge el relativismo cultural. No sé, Guillermo, creo que... Sí, no sé por qué se me ha quitado la conexión, pero lo estaba escuchando. De acuerdo, yo no sé si a mí se me seguía viendo. Sí, esto sigue grabándose, pero no sé, creo que ha sido problema de mi conexión a internet, esto me ha expulsado. Siento la interrupción. No, no sé. Entonces, digamos, por seguir andando en el tema del capitalismo, que no deja de ser interesante, porque evidentemente para un sistema digamos de consumo es más sencillo el modelo del relativismo cultural, ¿no? Es decir, un poco decir, bueno, usted crea en lo que quiera siempre y cuando consuma, ¿no? Es decir, al final puede de alguna forma imbricarse ese relativismo cultural que podríamos asociar a ciertas tradiciones más progresistas, más izquierdistas, en lo que se llama con error marxismo cultural y sin embargo eso se encuadra perfectamente dentro del sistema capitalista, ¿no? Podríamos decir, ese relativismo que dice, bueno, usted piense lo que quiera, lleve lo que quiera, practique lo que quiera en el ámbito privado siempre y cuando al final acabe comprando o consumiendo como otro consumidor más, ¿no? Sí, bueno, la norma, eso es una cuestión que se discute, la norma política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas yo creo que es una norma más parecida a la romana y a la española porque era la idea de extender la revolución y la estructura de la revolución bueno, en principio a todo el territorio de Rusia y de la antigua Unión Soviética y en el límite al mundo entero, ¿no? Quiero decir que el imperio soviético es más bien un imperio que tiende eso pues a imponer la lengua, a imponer el ruso, a imponer la filosofía en su caso el materialismo dialéctico de Marx, Engels y luego Lenin, etcétera y a imponer unas estructuras pues que se supone que son mejores mejores que lo que había en los pueblos autóctonos o sea que en ese sentido yo creo que el caso de la Unión Soviética en el recorrido que tuvo de esos 70, 80 años pues se parece más la norma política se parece más al modelo civilizatorio romano y español que al capitalista porque el capitalista de las colonias es el de la Commonwealth es el de hay unas colonias más o menos que se deja que los dirijan se deja que esas colonias las dirijan los propios los propios nativos pero se ejerce un gobierno indirecto es decir se ejerce un gobierno sobre los gobernantes y entonces se pone al servicio de la de la metrópoli entonces los 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 que están ahí controlando el asunto pues están en en las grandes ciudades y luego lo otro pues se deja que lo que lo administren pues los propios nativos siempre y cuando por supuesto poniendo poniendo esa administración al servicio de la metrópoli entonces ese es el el caso ya digo de la izquierda soviética diríamos y y China incluso la China de Mao o lo que fuera el el modelo es más bien el romano yo creo otra cosa es que saliera bien o saliera mal o en fin lo que fuera pero quiero decirte que el modelo el modelo es más bien ese aunque luego con muchas limitaciones porque bueno el modelo el modelo romano tiene muchas limitaciones ¿por qué? porque bueno en el caso de Roma y en el caso de España los imperios duraron siglos y entonces diríamos que dio tiempo a hacer a que se consolidara esa transformación ¿no? porque esa transformación es mucho más lenta hay que hacer carreteras hay que hacer derecho hay que hacer juzgados hay que hacer universidades hay que hacer iglesias hay que hay que alfabetizar a la población hay que enseñarle un idioma nuevo leyes filosofía etcétera etcétera eso es una transformación muy lenta que como digo en el caso del imperio romano y del imperio español dio tiempo a que a que cristalizara esa transformación ¿no? pero en el caso del imperio soviético pues no está tan claro porque el imperio soviético fue más breve ¿no? y entonces pues 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 en gran medida esa transformación pues depende en algunas áreas se 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 consiguió establecer pero en otras no como por ejemplo todos los países islámicos que estaban en el interior de la unión soviética en eso en algunos de esos países que están en la mente de todos pues la tradición islámica basal pues se tuvo una inercia muy grande y diríamos que la revolución rusa pasó un poco por como por la superficie nada más porque no no logró arar y no logró roturar todo ese no logró sustituir realmente a la cultura islámica y luego en un momento dado usted habla de un término bastante interesante que sería el relativismo nociológico y que luego pasa un poco a digamos ya es el grueso del artículo donde por un lado critica ciertas posturas no sé si decir pragmatistas pero sí por lo menos que no aspiran a una verdad universal Thomas Kuhn Karl Popper que Thomas Kuhn defiende una especie de idea de consenso y Karl Popper dice que bueno que las verdades de alguna forma son provisionales que pueden valer para hoy aunque mañana pues se vean refutadas y claro usted habla de cómo eso conviene enormemente pues a la filosofía postmoderna a los relativismos culturales entonces bueno quería un poco preguntarle porque luego ya usted opone la digamos la teoría del materialismo filosófico sobre la ciencia entonces quería un poco preguntarle por este concepto de relativismo no seológico qué implicaciones tiene y cómo digamos le opone usted otra otra visión sí bueno hay que decir en en defensa de Thomas Kuhn y de Karl Popper hay que decir que hay que vamos por expresarlo de una manera breve a ellos se les fue un poco la cosa de las manos es decir que Kuhn después de todo tenía una formación como físico y Karl Popper pues tenía una formación también científica bastante solvente y ellos no estaban pensando en un relativismo postmoderno en el sentido de decir de decir que las verdades científicas son verdades consensuadas como puedan ser otro tipo las modas o lo que fuera no no estaban realmente queriendo decir esto lo que pasa es que lo que dijeron se aproximaba un poco a esto y entonces los los ideólogos de la posmodernidad tomaron a Kuhn y a Popper para para como autoridades para justificar sus posiciones pero Kuhn y Popper nunca fueron postmodernos en ese sentido ni relativistas realmente su posición es bastante más matizada y en fin hay que tener cuidado con esto digo para no asignárselo a ellos mismos ya digo porque a ellos un poco lo que les ocurrió es que se les fue la cosa de las manos es decir ellos estaban discutiendo las condiciones en las que la ciencia se rectifica a sí misma que evidentemente esto es una cosa que ocurre constantemente porque el progreso científico depende de esa autocorrección de la ciencia estaban estudiando esas condiciones y entonces luego otros autores no científicos y mucho menos cuidadosos y más ideológicos pues utilizaron algunas de las cosas que dijeron Kuhn y Popper para para defender un relativismo no seológico el relativismo no seológico lo que dice es que las verdades científicas pues son unas verdades como cualquiera otras son verdades consensuadas y que no son verdades universales sino que son verdades relativas a una cultura que sería la cultura europea que es la que construyó la ciencia etcétera radicalmente falso que es radicalmente falso hay verdades científicas que son universales y que valen para todas las culturas por ejemplo las verdades de la dinámica de la mecánica de la aerodinámica que hacen volar a los aviones o los helicópteros vamos a suponer pues los helicópteros vuelan en todas las culturas igual quiere decir con las mismas leyes y son las leyes universales las que han permitido mandar al hombre a la luna y tantas otras cosas entonces hay leyes por ejemplo hay conocimientos médicos que son universales nosotros sabemos con total certeza que la ablación del clítoris no tiene ninguna ventaja médica ni biológica ni ninguna fundamentación médica ni biológica ni nada por el estilo y todas las fundamentaciones que se dan de que si es como un pene del hombre que si el niño cuando sale por el canal del parto y toca el clítoris entonces va a ser subnormal o cosas por el estilo va a tener enfermedades o cosas por el estilo que si que todas esas explicaciones que se dan para hacer la ablación del clítoris o la circuncisión son completamente falsas eso lo sabemos con absoluta seguridad no tienen ningún fundamento en la realidad ¿no? son radicalmente falsas entonces el entonces ese ese conocimiento que nosotros tenemos es decir de que es desde el punto de vista médico y biológico mucho más saludable dejar a la gente tranquila que andar cortándole cosas ese conocimiento pues es un conocimiento universal vale para aquí para una cultura islámica para una cultura africana melanesia lo que se quiere es universal entonces cuando se está haciendo esas prácticas se está infligiendo un daño objetivo a los a las personas que lo padecen y un daño que además es gratuito porque no tiene ninguna ventaja y todo lo que tiene son inconvenientes y que lo único que hace es pues pues nada pues dificultarle a la vida a la gente añadir sufrimiento etcétera etcétera entonces las verdades científicas claro que son universales es decir que la ciencia aunque aunque sea originariamente europea sin embargo estructuralmente es universal la ciencia que hoy hacen en los países islámicos o en China o lo que fuera es la misma ciencia europea o sea que funciona con los mismos principios y se discute de la misma manera y en los mismos foros que son foros internacionales entonces de eso no hay ninguna duda yo a veces pongo la hago esta afirmación que es un poco puede parecer graciosa pero no tiene esa pretensión es decir no hay ningún peligro pero cero pero cero es cero no hay ningún peligro de que el teorema de Pitágoras en la geometría de Euclides vaya a ser falsado el teorema de Pitágoras en la geometría de Euclides es universal es universalmente válido y no va a ser falsado nunca no va a ser falsado nunca es absurdo pensar bueno es que estamos esperando un cisne negro y entonces estamos esperando un triángulo en donde el teorema de Pitágoras no se cumpla eso es absurdo pues estar ponerse en esa situación es absurdo porque ese teorema está demostrado y está demostrado para siempre y la y la mecánica de Newton que es lo digo porque este es el ejemplo de Popper famoso la mecánica de Newton pues lo mismo la mecánica de Newton en su contexto es decir para móviles que se mueven a velocidades bajas que fue el contexto para el cual estaba pensada y para el cual Newton la pensó pues es verdadera es universalmente verdadera es la mecánica que rige nuestras aeronaves nuestros misiles balísticos nuestros cohetes etc etc cuando estamos considerando cuerpos que se mueven a velocidades muy altas esa mecánica deja de valer porque no estaba diseñada para eso sencillamente entonces hay que ampliarla y hacer otras consideraciones pero no es que la mecánica de Newton haya fuera en un momento verdadera y ahora sea falsa sigue siendo verdadera para el mismo rango de verdad para el cual estaba diseñada y para el cual era verdadera lo que ocurre es que los campos de la ciencia se amplían y cuando se amplían pues evidentemente la realidad ampliada no tiene por qué ajustarse a las leyes de la realidad más restringida anterior pero eso es otra es una cuestión que todo el mundo la entiende y nadie no tiene ningún misterio que ese es el asunto que trataban Popper y Kuhn pero ya digo las teorías de Popper y Kuhn han sido sacadas de contexto han sido utilizadas ideológicamente para por las filosofías de corte postmoderno para decir bueno es que la verdad universal no existe y entonces todo es relativo pero eso no es verdad no es verdad quiero decir que si usted que si usted cree que la teoría de Newton es relativa suba a un edificio de 20 plantas tírese y verá como no es relativa porque va a llegar va a llegar abajo con la velocidad que dice Newton eso seguro entonces quiero decir que eso está está quiero decir que las verdades de las ciencias están certificadas por nuestra práctica tecnológica diaria están certificadas y las verdades de la relatividad especial están certificadas cada vez que yo doy cada vez que yo uso el móvil para 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 saber por ejemplo la posición en la que estoy o lo que fuera están ejecutándose entonces ¿cómo van a ser relativas? si fueran relativas entonces cuando yo pongo el GPS me mandaría 300 metros más allá pero no me manda donde me manda porque está la teoría de la relatividad especial por medio ya está entonces quiere decir que eso es una cosa como de gente de letras ignorante cualquiera que haya estudiado ciencias cualquiera que haya estudiado una ciencia cualquiera que haya estudiado una tecnología que sea ingeniero o lo que fuera estas cosas le le hacen gracia ¿por qué? pues porque está constantemente utilizando principios universales científicos y leyes universales científicos que funcionan siempre y universalmente entonces el médico cuando le llega a un pakistaní no utiliza una medicina diferente porque el pakistaní es como tú y como yo y da lo mismo que sea pakistaní porque si tiene diabetes pues la tiene igual que la tengo yo eso yo creo que son como cosas de gente de letras ignorante y si entramos en un terreno digamos bueno usted habla en el artículo de normas éticas y normas morales claro si aplicamos estas mismas dudas que se ponen en el ámbito científico por parte de los relativistas culturales a otros ámbitos por ejemplo ante un hecho al que asisten varias personas ahora está de moda podríamos decir aunque yo creo que es más que una moda decir bueno cada una de las personas que han asistido a ese hecho lo perciben de una forma distinta luego aquello no ha ocurrido más que en la percepción de esas personas no ha ocurrido digamos objetivamente no se puede extraer lo que ocurrió de verdad sino que hay que verlo a través de cada una de esas seis personas y de sus variantes claro si digamos esas seis personas ven pasar un perro y uno dice que es verde y los demás pues dicen que es un perro no sé blanco claro habría que tener en cuenta la prueba de esta persona que está diciendo que el perro es de un color del que no son los perros o si directamente esa persona dice que él se siente un perro verde pero los demás sabemos que no es un perro verde que es un ser humano etcétera hay que creerle porque de alguna forma la percepción está por encima de la biología la percepción está por encima incluso de la historia la percepción está por encima de la realidad es decir eso es consecuencia del relativismo cultural y cómo se combate porque al final cuando uno dice esta clase de cosas de lo que le acusan es pues de ser alguien con unos valores colonizadores de estar imponiendo una visión de la realidad etcétera es decir cosas que hoy en día bueno son anatema digamos públicamente defender casi estos conceptos verdad universalidad etcétera prácticamente te convierten en un fascista peligroso solo por defenderlos bueno vamos a ver el relativismo cultural claro por su propio nombre pues va referido a las culturas entonces quiero decir que es que una cultura que es un conjunto de gente comparte una determinada creencia o determinado valor o determinado rasgo lo que sea ese relativismo del que tú me hablas es más bien un relativismo diríamos psicológico individual es decir si yo me siento perro pues eso es una cosa como psicológica mía es una disforia es decir que es un desajuste entre lo que soy y lo que creo que soy es una disforia entonces eso no es cultural eso es una cosa subjetual que tiene que ver con el sujeto y con su psicología es una cosa más bien psicológica si pero si me permite interrumpirlo un segundo solo para comentarle que claro pero la cosa es cuando incluso por vía legal se quiere imponer que los demás tienen que o sea cuando se quiere que los demás lo acepten es decir cuando se dice bueno pero estas personas hay que reconocerlas como perros verdes socialmente digamos incluso si usted dice que no puede ser acusado de delito de odio por haber estado cometiendo una afrenta contra la sensibilidad de estas personas ya bueno si eso es otra cuestión distinta evidentemente porque efectivamente cuando si una cosa se convierte en norma legal pues ya tiene una diríamos un estatuto suprasubjetivo que 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 diferente que es distinto no bien de todas maneras el 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 vamos a ver yo creo que esto está por ver que que pueda ser así está por ver que pueda ser así porque porque la realidad es muy terca es decir que que yo me puedo considerar pues que si yo un insecto como en el caso de Kafka o lo que fuera pero la realidad es muy terca es que no lo soy es que soy un mamífero placentario y un simio o lo que fuera entonces quiero decir que 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 eso es y eso es es muy difícil de alterar porque nadie puede cambiar su nadie puede cambiar su diríamos su naturaleza biológica entonces quiero decir que que el el ese es un caso pues pues yo creo que ya digo yo creo que está está por ver que que ese tipo de leyes sean sean inclusive factibles porque porque su su implementación conduce a tal cantidad de contradicciones y de situaciones inmanejables realmente ¿no? entonces yo creo que eso la el el materialismo ahí es es muy evidente ¿no? quiere decir que hay un libro de 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 Marino Pérez que va a salir ahora primeros de mes que se el día 2 de febrero que se llama nadie nace en un cuerpo equivocado el libro se llama así es que es a propósito de estas cuestiones de la de la elección del género o del sexo ¿no? claro nadie nace en un cuerpo equivocado para empezar porque porque uno no es un alma no es que Dios tenga los cuerpos y las almas por un lado y los vaya casando ¿no? es que uno no no es que nazca en un cuerpo equivocado porque que es un alma en un cuerpo de mujer o viceversa no no es que uno es uno es el cuerpo que es entonces nacer cosas de cosas de ese tipo de formulaciones de nacer en un cuerpo equivocado es es una formulación que tiene una estructura ya metafísica sencillamente es como si yo estuviera fuera del cuerpo y entonces me hicieran casar pero es que yo no estoy fuera del cuerpo porque yo soy el cuerpo que soy ¿no? entonces lo que yo soy el que soy el cuerpo que soy ¿no? puedo estar más o menos orgulloso si se quiere de mi cuerpo o más o menos de lo pero no de mi cuerpo sino de lo que soy ¿no? puedo estar más o menos orgulloso o feliz o contento con lo que soy ¿no? si estoy muy descontento con lo que soy esto es muy fácil hay muchas hay cosas que cuando se cambian los ejemplos se ven muy evidentes yo lo digo porque yo esto es un asunto que discuto en clase con los alumnos algunas veces porque te preguntan ¿no? porque yo saque estos asuntos que me parecen bastante triviales quiero decir que los alumnos que son jóvenes personas jóvenes como tú Guillermo este ejemplo en cuanto cambian los parámetros lo entienden muy fácilmente yo soy un señor viejo que tengo 62 años si yo digo es que yo me siento joven bueno pues pero para ti porque es que no eres joven entonces si yo actúo como un joven como si tuviera 20 años pues tengo una disforia porque es que no tengo 20 años entonces si yo intento pues qué sé yo eso comportarme como una persona de 20 años pues para empezar mi cuerpo no responde como una yo no porque no soy una persona de 20 años entonces si tengo una disforia de edad pues tengo un problema sencillamente pero el que yo esté muy convencido de que soy joven no me hace joven yo tengo 62 años para bien y para mal y eso no lo puedo cambiar porque si pudiéramos cambiar eso pues menuda 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 suerte ¿no? porque uno nace cuando nace y tiene la edad que tiene entonces ¿puedo tener una disforia con la edad o no tenerla? si tengo una disforia con la edad pues tengo un problema evidentemente porque voy a estar teniendo una serie de conductas que son inadecuadas para la edad que tengo ya digo en cuanto cambias los parámetros todo el mundo lo entiende porque la chica de 20 años que yo tengo enfrente a la que doy clase no se va a acostar con un hombre de 60 eso eso lo entiende perfectamente no hay más que cambiar los parámetros entonces porque a mí nada me va por mucho convencimiento que tenga yo de que tengo 20 años no me voy a convertir en una persona de 20 años ni aunque me opere o me quiten arrugas o me quiten lo que sea pero voy a seguir teniendo los años que tengo entonces eso pues quiero decir que eso son cosas que también son como de gente ociosa son como de gente ociosa porque es que las nosotros nuestra capacidad de actuar sobre la biología es muy limitada muy limitada si nosotros por ejemplo pudiéramos cambiar el sexo genético de la gente si pudiéramos cambiar el sexo genético de la gente tendríamos que actuar sobre billones y trillones de células porque todas las células tienen un cromosoma X y un cromosoma Y etc si nosotros pudiéramos cambiar el sexo genético de la gente podríamos sanar a los que tienen síndrome de Down porque podríamos quitarles la trisomía que tienen pero no podemos la realidad es que no podemos porque no podemos actuar sobre trillones de células a nivel eso del genoma nuclear ¿no? Pues yo creo que lo ha dejado vamos meridianamente claro me ha recordado de hecho un poco a Pinker en la tabla rasa que combate esa idea de que venimos al mundo y yo se lo he escuchado por cierto a profesores en la Universidad Complutense de Antropología diciéndome que somos una tabla rasa un folio en blanco la hacemos y se nos escribe y eso es una verdad desmentida claramente por la ciencia pero como decía usted antes es una cuestión de ignorantes en términos científicos que tampoco yo es que sea muy versado pero por lo menos no voy opinando de esos temas con esa autoridad por terminar un poco como cierra usted el artículo con el tema del materialismo filosófico como una defensa de que lo que ha también defendido antes que hay verdades científicas que si son universales un poco para que lo entienda el espectador al que remitimos al artículo que ya digo que está en la descripción del vídeo pero cuál sería esa conclusión para ir para ir cerrando bueno hay que ser cuidadosos quiero decir que efectivamente no se puede entrar en una cultura extraña como un elefante en una cacharrería eso está claro y no se trata de 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 negar la diversidad cultural ni la identidad cultural de los pueblos o de las personas o lo que fuera ahora bien hay en 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 algunas culturas y en la nuestra también hay algunos rasgos que están que son nocivos y que y que por tanto hay que combatir porque son nocivos para las personas son dañinos y entonces en cuanto dañinos para las personas son antiéticos entonces la la realidad política es que muchas veces no se puede no se puede porque sencillamente porque desde vamos a poner desde Europa o desde América o lo que fuera tú no no puedes legislar dentro de de Afganistán y puedes ocupar Afganistán lo ocupas una temporada y luego te tienes que marchar quiere decir que no no es fácil ese cambio no es fácil pero el que no sea fácil no quiere decir no quiere decir que hay millones de personas millones de mujeres por ejemplo que están siendo violentadas y pues eso por ejemplo con prácticas totalmente irracionales absurdas dañinas que generan daños sufrimientos etcétera etcétera pues sí eso es así que no se puede cambiar o que cambiarlo llevará tiempo o lo que fuera pues sí pero 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 eso no significa que esté bien significa que es que es difícil la actuación política en ese en ese terreno y que y a veces sencillamente imposible entonces eso es una cosa distinta y y que lo que nos debe producir más bien es como desazón es decir la desazón propia de nuestra de nuestra incapacidad para solucionar eso para y para para poder hacer que el mundo mejore en ese en ese orden de cosas entonces en las culturas hay que ir rasgo por rasgo porque la cultura europea y la cultura la que nosotros vivimos también tiene rasgos muy dañinos en su interior que hay que combatir y que hay que estar constantemente eh vigilantes eh porque aunque sean identidades de grupos o de o de o de pues son identidades dañinas eh y entonces el el esos rasgos hay que combatirlos no no todo rasgo cultural por el mero hecho de existir es bueno inmediatamente éticamente bueno eh o verdadero de desde el punto de vista científico no seológico lo que fuera eh hay rasgos que son no seológicamente falsos eh y por tanto las falsedades pues también hay que combatirlas porque no añaden nada no añaden nada y despistan eh entonces los hay que son falsos y los hay que son directamente dañinos eh y entonces hay que combatirlos dentro de nuestra cultura y fuera eh nuestra cultura afortunadamente tiene algunos recursos eh para que esa discusión esté produciéndose constantemente eh y ese combate pues se pueda realizar en en unos términos más eh diríamos eh más plausibles o más eficaces en algún momento lo que fuera en otras ocasiones no porque hay muchos rasgos dañinos de nuestra cultura que son muy difíciles de combatir ¿no? pero y luego las las culturas de fuera pues claro en las culturas de fuera pues es muy difícil actuar ¿no? porque 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 cada estado tiene su propia soberanía diríamos ¿no? y sus propias normas y sus propias leyes y y cualquier cosa pues se se considera una injerencia ¿no? y ya digo y el procedimiento este de de el 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 estamos en un momento por razones del propio sistema de producción en que el modelo civilizatorio romano ya no se puede llevar a cabo ¿no? y el modelo incluso de la indirect rule inglés tampoco y entonces estamos en un momento en donde el 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 colonialismo capitalista pues tiene otros resortes y otros procedimientos para actuar que son todavía más indirectos que los del gobierno indirecto aunque no por ello en ciertos aspectos menos eficaces pero quiero decir que entonces estamos en un momento en que entrar en un país con los tanques tomar el país etcétera bueno pues bien eso se puede hacer técnicamente por por razones de de la la supremacía militar o lo que fuera pero no resuelve el problema porque el problema es que una vez que estás dentro ¿qué pasa? pues una vez que estás dentro ¿qué es lo que pasa? pues lo hemos visto en Irán y en Afganistán etcétera etcétera que estás una temporada y te tienes que marchar y cuando te marchas pues digo lo que decía antes de la Unión Soviética es decir cuando te marchas la cultura basal que hay ahí es la que va a quedar y entonces no vas a ver solucionado el problema entonces todos esos esos procedimientos diríamos que se utilizaron en otros siglos o en otros momentos o lo que fuera pues no funcionan bueno aparte del costo altísimo que tienen en términos de recursos de vidas y de mil cosas pero bueno aparte de eso es que no funciona entonces todo eso hay que entonces eso añade todavía muchísimo más dificultad al problema de mejorar el mundo por así decirlo de mejorar todos estos rasgos y estos aspectos del mundo que son claramente erróneos y fraccionales dañinos etcétera etcétera y ese es el ese es el el reto realmente le había comentado que era la la última pregunta pero bueno la verdad que me ha parecido muy interesante esto que ha adelantado sobre las nuevas formas de producción si lo puede un poco extender un poco más porque me ha parecido me ha parecido muy interesante y seguro que algún espectador también es decir en qué mutación o en qué nueva fase cree que estamos un poco porque es incompatible con otros con otras formas de producción y sobre todo en qué consistiría esta forma más sutil bueno no lo que ocurre es que es muy sencillo vamos está todo a la vista lo que ocurre es que los intereses los estados europeos por su propia historia vamos europeos y americanos los estados los estados del primer mundo por así decirlo por la propia historia tienen muchos intereses fuera de sus de sus fronteras y tienen muchos intereses fuera de sus fronteras porque 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 necesitan materias primas que están fuera de las fronteras como por ejemplo pueda ser el petróleo o pueda ser el coltán o puedan ser montones de cosas entonces el entonces como no pueden ocupar todos esos territorios porque eso tiene tiene más costo de el que se extraen beneficios pues ¿qué es lo que hacen? pues lo que tienen es que lo que tienen es que diríamos negociar con esos estados y en y en el en el en el en el curso de esa esa negociación es una negociación muy cínica porque sigue sigue el 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 mandato de la regla indirecta pero ahora todavía más indirecta es decir yo aseguro la estabilidad tu estabilidad política aunque seas una dictadura o seas lo que sea porque me da igual entonces aseguro tu estabilidad política a cambio de que tú me des acceso a ciertos recursos en ciertas condiciones y miro para otro lado a propósito de las salvajadas que se estén haciendo dentro de tu de tu estado de tu país o de tu etcétera y de los miro para otro lado porque porque sencillamente porque eso es lo que tú me estás pidiendo tú me estás pidiendo que mire para otro lado entonces que sencillamente que te dé esta protección o esta cobertura y que ponga entre paréntesis todo lo demás ese es el estado de la política internacional entonces entonces lo que quiero decir con esto es que el es que las razones por las cuales esos esos rasgos no se combaten esos rasgos nocivos no se combaten pues es porque no se puede sencillamente y es porque hay un intento de que de que bueno yo voy a respetar eso pero vamos respetarlo es mirar para otro lado no es respetarlo yo voy a mirar para otro lado mientras mis negocios más o menos pues se puedan seguir llevando a cabo y y pueda yo obtener pues los 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 réditos que quiera obtener ya sean en forma de de materias primas o sean ya en forma de materia manufacturada que es lo que está pasando con China es decir que yo evidentemente nadie se mete con China China es un es un ente político demasiado grande y demasiado poderoso como para meterse con él que en China hay millones y millones decenas de millones de personas trabajando en las condiciones en las que trabajan las horas que trabajan los números de 10 occidente sigue consumiendo manufacturas chinas a bajo precio ese es el ese es el trato entonces quiero decir que que y eso eso claro es la propia estructura del capitalismo internacional entonces eso como se combate yo yo particularmente no 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 lo sé vamos no no me parece que vamos ni lo sé yo ni lo sabe nadie quiero decir que entonces hay ahí una hay una entonces por eso el relativismo cultural ahí lo que viene a ser es la cobertura ideológica de ese cinismo es la cobertura ideológica de ese cinismo yo no me meto en tu casa tú dame las materias primas y las manufacturas baratas y somos todos muy respetuosos yo te respeto mucho a ti y ya está pero vamos eso es un eso es un secreto a voces las condiciones de trabajo en China son un secreto a voces porque además es que es el secreto es el secreto que hace posible que haya manufacturas a esos precios ha sido una auténtica lección magistral David Álvaro González la verdad es que difícilmente se puede explicar mejor el tema y conocer mejor el tema que como lo conoce usted y por lo tanto a los espectadores interesados en seguir andando les remitimos a a su trabajo escrito que sin duda alguna es impecable y a pesar de que se ha expresado excelentemente pues sin duda lo escrito permite una mayor precisión y una mayor capacidad pues de tocar todos los los detalles que bueno para alguien que lo ha tratado de forma tan teórica pues sin duda no se puede no se puede trasladar a la a la palabra hablada pero bueno solo me queda agradecerle su tiempo agradecerle también la paciencia por los problemas técnicos y por también alguna interrupción mía que no es no se debe a la tecnología y también agradecerle a los espectadores que han llegado hasta este punto del programa como digo un placer haberlo tenido volveremos pronto con más programas en pura virtud cine y literatura hasta pronto muchas gracias 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 Gracias.